Llegamos hasta el barrio 3 de Abril, en el acceso a Playa Unión. Hoy para conocer la historia, la trayectoria y el enorme trabajo que lleva adelante un reconocido artista plástico de aquí, de nuestra provincia, Carlos Canío Abra. Bueno, contame un poco y contémosle a la gente tu historia, quién es Carlos, cómo te formaste. Mi formación es autodidacta, vengo de familiares artistas. Mi mamá era terapista ocupacional, trabajó 33 años en salud mental, enseñándole a los enfermos mentales y discapacitados. Así que yo me crié con los enfermos mentales aprendiendo sobre lo distinto. Yo lo veía como una persona especial que veía el mundo de otra manera y siempre me llamó mucho la atención. Y mi padre es pintor, pintor y artesano. Mi abuelo también, así que bueno, me fui formando. Mi mujer, Dina Sosa, que maquilla conmigo, es artista plástica licenciada, es la que estudió en la casa. Y mis dos hijos también son artistas plásticos. Lo mejor que hay. Somos de aburrernos muy fácil también. Por eso de repente me vas a ver haciendo esculturas, al tiempo maquillaje. Maquillaje. Ahora me puse a hacer 7 body painting acá en el estudio, después corto y comienzo con efectos especiales y prostética. Empiezo a hacer prótesis para que vean transformaciones. Algún que otro taller también que se va a dar acá. ¿Transformaciones de qué tipo que es prostética? Prostética es cuando haces transformaciones para cine, televisión o video. Ya estuve trabajando en los últimos días de luz, que se hizo en Puerto Madryn. Me tocó hacer amputaciones, gente rota, disparos, sesos volando y esas cosas. Te encanta a vos, seguramente. Esa es mi pasión. Y eso lo hago desde los 12, 13 años más o menos. Y después lo fui perfeccionando, conociendo látex, caucho líquido, siliconas. Y bueno, esto fue cuando estuve en La Plata, que me dediqué más a meterme en talleres y a estudiar. Dos cosas que me llamaron mucho la atención al entrar acá y que sé que estás trabajando mucho en ello y quiero que me cuentes un poco tu historia para atrás, cómo arrancaste. Primero, por un lado, esto que nombrabas, el body painting. Y después, bueno, todos estos sombreros que tenés acá que tienen un diseño fascinante. Yo empecé en el 97, 98 cuando estaba en La Plata. Y por una necesidad, que fue una necesidad monetaria. Mientras había, estaba Café Fallo, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Sí, 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 sí. Que era un Matt Pio que pintaba en Buenos Aires. Mientras se desarrollaba el programa. Bueno, él pintaba en Buenos Aires, yo pintaba en La Plata. Y me dediqué más de lleno cuando volví a Chubut en el 2000. Volví en el 2000 y comencé a trabajar, a hacer efectos especiales para cine, televisión y teatro. Estaba haciendo teatro en La Plata, así que me vine haciéndome el teatrero acá y así armé un grupo y comencé a maquillar. Comencé a crecer en el bodypainting. Yo estoy hace 29 años con mi novia, que es la mamá de mis hijos. De tus hijos. Si no fuese por ella, yo no estaría pintando, porque no a cualquier persona, estoy hablando de persona, no si es de hombre o mujer, le permitirían tocar un cuerpo desnudo, que sea ajeno. Hay muchas cosas de repente que giran alrededor del que hace bodypainting, pero hay muchas más en el que recepciona la imagen del bodypainting, el espectador. Hay muchos más ratones afuera de lo que es en realidad acá adentro. Voy diseñando acorde a las curvas que tenga, a la energía que me va tirando al principio, porque no hablo mucho, soy de poner música, pongo buena música y comienzo a trabajar. ¿Qué tiempo te lleva pintar a alguien? Tres horas, ponerle. Acá en estudio, tres horas. ¿Y de todos estos sombreros qué me podés contar? ¿Estos diseños que me decías no has dado a conocer tampoco? ¿Son muy exclusivos? Estos que ves acá tienen una característica steampunk, que es lo último que estoy haciendo, que es lo más llamativo, que hace unos días atrás me entero que se están viendo en distintos lugares, me llama... Esto que a través de publicaciones que has hecho vos en las redes empezaron a viralizarse, digamos. Exacto. Me mandan un mensaje de una página de Estados Unidos, si podían compartir cuatro o cinco fotos. Les di el ok. Al tiempo, otra página se contacta conmigo, si podía también, y miembros de esa página me empezaron a escribir. Así que me uní a grupos de steampunk y, bueno, donde fue muy recepcionada mi obra, ahora hay una británica, que es la más fuerte, steampunk Europe, steampunk México y la última steampunk de Rusia. Y también trabajás todo lo que tiene que ver con las esculturas. Estoy viendo por acá, tenemos fauna de la zona... Es un proyecto que se viene, estoy armando un parque temático para la zona. Lo vamos a lanzar acá en Rawson. Esto es primicia, no lo sabe nadie. Atentos. Esto es primicia para ustedes. Esto lo vamos a montar ahora dentro de poco. Va a estar en Rawson, hacemos el puntapié inicial en Rawson. Y luego lo llevamos a Gaiman, Trelew, 28 de Julio y Dolabon, en Chacras. Esto va a ir montado al aire libre. Carlos, ¿qué proyectos tenés a corto plazo de acá en adelante, además de este que nos estabas contando, por ejemplo, con este tipo de esculturas? A corto plazo, viajar. Viajar. Viajar, sí, sí. Cuando viajamos, que viajamos en familia, es seguir trabajando donde vamos. A distintos lugares, distintas tierras. Trabajamos todo el año para poder conocer nuevas culturas, nuevas tierras. Y de ahí poder intercambiar con otros maquilladores, con otros artistas, el arte que tenemos o que llevamos nosotros. En forma privada. El arte no tiene fronteras, no tiene banderas tampoco. O sea que se nos abren las puertas donde vayamos. Placer conocerte. Nos vamos a quedar un ratito más por acá. Gracias. Gracias. Carlos Cañó Abraham, un artista con todas las letras desde acá, desde Playa Unión. Gracias. 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 Gracias.